Esto causa un impacto visual terrible. Usted va a ver una zona supuestamente protegida y encuentra una trocha que casi ya es una vía. Visualmente tiene un impacto terrible. Usted me habla de que tenemos una zona turística. Efectivamente la tenemos. Esto nos ayuda a generar empleo. No hay duda alguna. Es más, es a donde los ecuatorianos debemos de poner los ojos, dejar de pensar en los temas de petróleo y poner la vista y poner la atención en todos los temas de turismo. Pero este turismo tiene que ser con responsabilidad. Nosotros también tenemos dentro del Cajas turismo. Pero este turismo es mínimo. Tenemos que cumplir ciertas normas, ciertas visitas por día. Entonces lo podemos regularizar. Podemos sacar provecho de esto como turismo siempre y cuando sea respetando todo lo que corresponde al tema de ambiente, al tema de fuentes hídricas. No podemos, por un tema turístico, aprovechar de la naturaleza y malusar estos recursos que no son ni míos ni suyos. Son de todos los ecuatorianos, a los cuales todos tenemos derecho, pero siempre y cuando sea con responsabilidad.